Moni Vidente impactó a sus fanáticos luego de que se diera a conocer que, una vez más, acertó con sus predicciones, pues un cantante de música regional falleció a solo unas semanas de que la Vidente lo mencionara durante su sección, La ruleta esotérica, en OI. El pasado 9 de octubre, Moni Vidente conmocionó a la audiencia del matutino de Televisa tras anunciar que la muerte de un cantante grupero impactaría al medio del espectáculo, pues además de su indiscutible talento, la estrella contaba con el cariño de un gran número de personas. Aunque muchos se resisten a creer las predicciones de la astróloga cubana, el pasado viernes 23 de noviembre se dio a conocer el sensible fallecimiento de Ruperto Luna Gaona, vocalista y director del grupo musical Los Bardos del Norte. El terrible suceso tuvo lugar alrededor de las 5 de la madrugada horas en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, cuando el vehículo del cantante regional fue brutalmente embestido por un tren luego de que intentara ganarle el paso. De acuerdo con varios medios locales, la máquina ferroviaria de 11 vagones arrastró la camioneta de Ruperto Luna por casi 300 metros. Aunque el cuerpo de paramédicos llegó al lugar del incidente, el cantante regional de 52 años ya no presentaba signos vitales. A través de redes sociales, un gran número de amigos del medio y familiares despidieron al vocalista de Los Bardos del Norte con palabras de aliento para sus familiares. Hoy la familia musical está de luto. Hoy se nos adelantó en el camino nuestro compañero y gran amigo, viejón, no es un adiós, sino un hasta pronto. Ruperto Luna Gaona era muy apreciado por sus compañeros del medio de la música regional, quienes acudieron a sus servicios funerarios en el transcurso de este sábado, para darle el último adiós. Con información de TV Notas, Multimedios y El Norte Foto, Facebook, Los Bardos del Norte, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!